Joder, 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 joder Ok, ok, ok Ya lo vi, ya lo vi Uy, por fuck Por fuck y me jodan Eh, vigente a ellos Estoy loco O no Nacilas Aquí, aquí, aquí Fuck, fuck, fuck ¿Son los de ahí? Sí, creo que sí Pero no tengo vida Verga Verga, verga, verga Verga, verga No Ya me hicieron que que No, no, no pude Culpa mía Oh no, no Culpa mía por todo No escaparé, tío Esta noche No No se quiere llevar la kill No 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 Aún así se los marco Oh, fuck Yo me meto Adiós 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 Adiós